¿Y qué le parece mi querida Úrsula y Saxito y también a las televidentes para arrancar con información, me parece? Así es, por favor, despegamos. Vámonos, ahí está, agárrese duro porque durante la semana epidemiológica 2, en la ciudad de Guayaquil que comprende del 11 al 17 de enero, se registra un incremento leve de contagiados y sospechosos del COVID-19. No obstante, el número de fallecidos por día subió de 7 a 14. Impresionante, nuestro compañero Carlos Julio Goromendi nos cuenta las medidas adoptadas por el COE Cantónano. ¿Quiere ver? Por favor, veamos. Véctor Aguirre ha recorrido tres hospitales en Guayaquil para que atiendan a su padre, quien está contagiado de COVID-19, y en todos las camas están copadas. Luego de varias horas, llegó al Hospital Bicentenario Municipal de Guayaquil. Aquí le hicieron todos los exámenes, y hoy suplica que su padre no se empeore. Le pido los exámenes que nos da hoy, tengo que tratar de buscar aquí una cama usa. Así no dice que toda esta forma. Esperemos que los exámenes no boten mucho los resultados, y se quede solamente hospitalizado aquí, y sería excelente. Y es que según el informe de la Mesa Técnica de Salud del COE Cantónal, del 11 al 17 de enero, se registra un incremento leve, pero sostenido, de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. No obstante, la tasa de mortalidad ha incrementado. De siete fallecidos por día, hoy está en catorce muertos por día. Es bastante preocupante, y tenemos la resultante del doble de fallecidos por semana. Es la resultante de la ocupación de las camas UCI. En este marco, la tasa de ocupación hospitalaria continúa elevada en la ciudad de Guayaquil. La mortalidad de un paciente con COVID que llega a UCI, se oscila que está más o menos en el 50%. 50 se salga, 50 lamentablemente fallecen. Por ello, el COE Cantónal procederá a intervenir siete sectores donde se registra mayor contagio. Sociovivienda, Vergeles, Samanes, Alborada, Fertiza, Guasmo Norte y Urdeza. Se van a intensificar los controles de seguridad. Va a haber campañas de desinfección, las campañas para la distribución de ivermectina. Cada semana vamos a ir cambiando estos sectores. Informó Carlos Julio Gurubendi. Bueno, ya lo vamos a ver ahora precisamente. El productor nos decía que los números no mienten. Los números están ahí, se ha duplicado de siete a catorce. Son las personas que tienen problemas, vicisitudes en este... Salió hace unos días un video que supuestamente se hizo viral porque decían que no había o que estaba todo listo, expedito, que había camas en el IES de los Egos. Y eso no es verdad. El UCI, las salas de UCI están totalmente llenas. Hay una complicación bárbara. Hay mucha gente que no se puede inclusive ya atender. Han improvisado carpas que obviamente no es lo mismo o estar todo con los cánones normales para hacer una revisión como debe hacer en este caso. Ahora no nos queda de otra que seguir protegiéndonos y tratar de que esta curva que pensábamos que iba a bajar, a aplanarse, está subiendo. Y es que es innegable no tratar este tema, que es muy importante informar y comunicar lo que realmente está pasando porque muchas personas pueden pensar o pueden asumir no, ya yo estoy bien, yo ya veo que muchas personas andan sin mascarilla. Estoy como el pavo, es el goteo. Ya las personas salen a jugar en las diferentes canchas de todas las ciudades. Vámonos de Richie. Ya están jugando nuevamente pelota. Entonces, esto no ha pasado. Y esto va a ser el fiel reflejo de lo que estaba sucediendo en fin de año, en Navidad, por las fiestas clandestinas, por las reuniones que no estaban previstas. O sea, este es el resultado. Y ojo, que se viene otro feriado que es mucho más largo. ¿Cuál viene? ¿El de Carnaval? ¿El de Carnaval? ¡Bien! Estos son los recién los resultados del feriado de Navidad y de Año Nuevo. Tenemos nosotros que seguir estando atentos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conversar con algunos médicos. El sector de la salud están preocupados, sobre todo quienes están en los hospitales en primera línea de atención, por lo que están viviendo en el día a día, por la realidad de los hospitales, por la ausencia de camas en las unidades de cuidados intensivos, como dice José Luis. Incluso las camas de hospitalización cada día disminuyen. Así que esto es un llamado. Nosotros somos reincidentes. Podríamos a lo mejor resultar canzones, pero creo que es responsabilidad nuestra como comunicadores y como periodistas informar lo que está sucediendo. No crear pánico, no crear alarma, pero sí que sepamos la realidad para que sobre eso nosotros tomemos nuestras precauciones y nos cuidemos y cuidemos a nuestras familias. ¿Y saben algo que ahora recuerdo? Y es que han existido videos enunciados, videos en redes sociales que se han viralizado, en las que salen doctores diciendo, ¿saben qué? Yo ya renuncio a mi cargo porque estoy exponiendo mi vida, la vida de mi familia, por personas que no hacen cargo. Yo de doctores, están renunciando. Por el responsable. Ya personas ya no quieren. Que van a marcar el paso. Me lavo las manos. Gole, gole. Muchos médicos han perdido la vida. Sí, indudablemente. Y justamente como lo comentaba el doctor que estaba hablando hace un momento, el doctor Farah. El doctor Farah estuvo muy delicado también en el Luis Bernaza. Muchos médicos municipales, muchos médicos del Ministerio de Salud Pública, pues efectivamente se han enfermado. Y nosotros tenemos que también respetar la vida de quienes cuidan nuestra vida. Totalmente, totalmente de acuerdo. Lo único es que seguir manteniendo las normas de seguridad, protegiéndonos el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, y sobre todo tratar de evitar las reuniones, ¿no? Donde se aglutina mucha gente, muchas personas, ahora que se vienen las elecciones, hay algunos metos, hay que estar bien inteligenciados, a propósito, para ir a sufragar, vamos a poco a poco ir diciendo cómo son o cuáles son los números que tienen que ir, el número de cédula y demás, para tratar de evitar que haya mucha concentración de personas. Indudablemente.